En nombre de la directiva de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva de la Asamblea, primero manifestar nuestro total apoyo a la decisión tomada por el presidente Maduro, una decisión constitucional contemplada en nuestra constitución. La política exterior es competencia directa del jefe de Estado, en este caso el presidente Maduro, ha tomado una decisión soberana de suspender, pues romper relaciones diplomáticas con Panamá, en vista que desde ese gobierno ha venido una agresión constante, constante contra la soberanía de nuestra patria, intentando utilizar organismos tan desprestigiados como la OEA para presionar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, para forzar a Venezuela, para tratar de arrodillar a Venezuela ante un dominio que dentro de la OEA todo el mundo sabe quién lo lleva, en este caso el imperio norteamericano. Nosotros queremos manifestar total y absoluto apoyo de la directiva de la Asamblea Nacional a la decisión tomada por el compañero Nicolás Maduro. Pero además queremos fijar posición porque nosotros debemos recordar que Panamá fue invadida, quizás aquí algunos están muy jóvenes, pero en la década de los 80 fue invadida Panamá por el imperio norteamericano. Y probablemente ese presidente que tiene Panamá en este momento aplaudió esa invasión, es muy probable, ¿no? Como ahora está pidiendo intervención de Estados Unidos, de la OEA, en Venezuela, es probable que él haya sido los que aplaudieron la invasión norteamericana sobre el pueblo panameño, donde hubo muertos, inocentes. Mira, hay tomas de tanta brutalidad, lo que se hizo allí, inclusive hay una toma pasada por los distintos canales, de un señor que está en su carro y un tanque de guerra le pasa por encima, destruyendo el carro y asesinando a las personas que estaban adentro. Probablemente el presidente de Panamá añora ese tiempo y debe estar, bueno, de alguna manera, extrañando una acción de ese tipo del gobierno norteamericano. Nosotros desde aquí condenamos la actitud, la calla del gobierno panameño, que está sirviendo a los intereses, bueno, de la burguesía aquí, pero los intereses imperiales en Venezuela y en toda Latinoamérica. Nosotros fijamos posición firme y contundente del apoyo a la decisión tomada por el presidente Maduro.